Buenas tardes a todos y estamos aquí otra vez con don Dalmacio Negro Pavón y un día más en la brecha. Don Dalmacio. Muy bien, encantado. Esta vez vamos a contestar alguna pregunta de oyentes. Tenemos algunos seguidores que nos están dando las gracias por su labor didáctica y por estos programas que están siendo muy bien acogidos. Y como nosotros dijimos que hicieran alguna pregunta o sugerencia, pues nos han llegado algunas y vamos a darle un poco, si podemos, si usted puede darle alguna respuesta. Entre ellas había escogido una que nos ha llegado a través del diario español de la República Constitucional, que está en internet y les invito a los oyentes a visitar esa página. ¿Pero quién lo lleva? ¿El qué? Por cierto, ¿quién lo lleva eso? Pues el MCRC. No sé exactamente las personas que lo llevan, pero recientemente me han pasado el enlace y nuestros programas están ahí colgados también. Ya, ya. Entonces, bien, parece que se ha renovado un poco el aspecto y tal y hacía muchos años que no, o hacía tiempo que no, por lo menos un año que no entraba yo en esta página. Sí, sí. Está en un aspecto renovado, pero está muy bien. Bien, entonces, pues nada, si le parece, vamos a contestar a la primera pregunta y que se trata de, le preguntaban, ¿qué ve más peligroso usted, el dogmatismo religioso o el ideológico? El ideológico. El dogmatismo religioso habría que distinguir los aspectos. Primero, toda religión auténtica se basa en dogmas. Pero son dogmas que operan dentro de la religión, el creyente tiene que aceptarlos, si no, los aceptan los creyentes. Y otra cosa, el dogmatismo en el sentido de ismo, que se utiliza polémicamente contra los que no comparten esa creencia. Es un caso claro, es el islán o ciertas corrientes del islán. Lo que pasa es que en el islán, en el propio Corán, hay preceptos que favorecen ese dogmatismo, el dogmatismo polémico. En cambio, la ideología es siempre polémica. La ideología, así como las religiones, siempre se basa en la creencia, todas las auténticas, no las religiones estas que se inventan algo con un predicador en un corriente de Norteamérica, donde me parece que hay 32.000 religiones escritas o conocidas y que se inventan para conseguir algunos seguidores y entonces hacerse ricos o algo por el estilo. Eso no. Me refiero a las que son auténticas, no sé, la católica, el budismo, el luteranismo... Los tradicionales de la civilización, ¿no? De las diferentes civilizaciones históricas. Podría definirse un poco, ¿no? Sí, podría definirse, sí. Las religiones no son polémicas, salvo quizás esa excepción del islán o alguna otra que no conozco. O cuando a lo mejor, pues por integrismo o por alguna otra razón, pues alguna de las religiones auténticas hay un dansector o alguien que se levanta en pie de guerra contra otros para imponerle su creencia, para imponerles, no para defenderla. Cuidado. Que no es así. O sea, que se levanten los oyentes de una religión cuando es atacada y otra cosa es que los creyentes, sobre todo los jefes de esa religión, quieran imponerla a los demás. Ahora, pues las religiones no son polémicas. Es uno de los mitos, son violentas. Es uno de los mitos. Hay un libro de Kavanaugh, que yo recomendaría a los que tengan interés en esto, se refiere a la occidental, pero vale, yo creo que vale para todas. La cultura occidental, cristianismo, pero creo que vale para todas. De Kavanaugh, un teólogo norteamericano muy, muy interesante, que se escribe C-A, escrito de letrear, C-V-A-C. M-A-G-H. Tiene un libro que se titula El mito de la violencia religiosa. El que tenga interés en ponerse título, lo puede localizar, está ahí está declarada en Nuevo Inicio. El mito de la violencia religiosa, que habla de ese tema. Y, bueno, tiene otro... Esto es muy interesante, este autor. Sí, sí, sí. O sea, que hay... Sí que es cierto, ¿no? Que hay como una especie de hegemonía en el pensamiento, digamos, en el mundo, ¿no? De que las religiones son las que han provocado o que siguen provocando las guerras y el derramamiento de sangre. Y un poco usted viene a decir que no es así y que en este libro también esto se desmitifica un poco, ¿no? Que haya excesos por parte de cristianos, católicos, protestantes, budistas, hindúes, los que sean, en las religiones auténticas, eso es normal. Eso es normal, eso no... Pero las religiones en sí mismas no lo son, porque su objeto es el más allá, no es el más acá. El más acá es el objeto, en cambio, de la ideología, que quiere imponer sus tesis en este mundo. Las ideologías que son polémicas. En cambio, las religiones no, porque lo que quieren es... Pretenden conseguir la salvación en el más allá. Tanto es una cuestión de creencia, porque el que no cree, pues no se puede salvar. En verdad es lo mismo la religión que sea, y que a lo mejor puede parecer un disparatado a nosotros, como puede ser el budismo, que está cobrando mucha fuerza por su pacifismo. Su pacifismo en Europa está de moda. Y además, porque en Hollywood, los actores, hay una moda de convertirse en hacerse budista. Y Hollywood influye mucho. Pero no son violentas. Lo violentas son las ideologías. Las ideologías, porque parten de la creencia de que la ciencia lo explica todo y lo resuelve todo. Lo que se llama el cientificismo, aplicado a la política, que da lugar a la politización. ¿El cientificismo es una ideología más o es como el motor que mueve al resto de...? Yo diría que es la madre de las ideologías. Ajá. La sustancia de las ideologías es que todas se apoyan en que ellas tienen la explicación de todo, aunque sea un aspecto marcial, tienen la explicación de todo porque tienen un respaldo científico. El marxismo, por ejemplo. El marxismo, su fuerza, lo que a veces se habla de la superioridad moral de la izquierda, se basa, ese superioridad moral, se basa en que ellos creen que científicamente han dado en el clavo y entonces son superiores a todas las demás. Pero las ideologías, por eso son polémicas, porque lo primero que tienen que hacer es desterrar a las religiones auténticas. Porque el cientificismo produce ideologías que son religiones para el más acá. Y además tienen una parte de falsedad, ¿no? Tienen una... o media verdad, que es casi peor que una falsedad, ¿no? Sí, bueno, sustituyen a las antiguas herejías. Las herejías, que también hay herejías ahora, Las herejías son que en una religión seria, normal, en una religión, pues alguien acentúa un aspecto. Por ejemplo, el uteranismo acentúa la fe y la razón la desprecia. Lutero decía que la razón es una prostituta, porque la prostituta del diablo. Entonces, la razón, ahí viene el racionalismo, que es el que va a dar origen a las ideologías. Porque entonces, para vivir en este mundo, hay que utilizar la razón, se quiere o no. La fe está muy bien, pero ahí ya se entra en la razón y en la fe. Es que hay como tú, ya... En fin, Lutero propuso eso, hubo quien acentuó sobre todo el calvinismo, acentuó la importancia de la razón, y de ahí viene el desarrollo del racionalismo, y de ahí vino, como en el auge de la ciencia y la técnica moderna, pues vino el modo de pensamiento ideológico, que se basa en la ciencia, porque tiene la capacidad de explicar todo, y en la técnica. Y el primero que hizo esto, que Calvino, hay quien dice que era el primer ideólogo, Michael Balzer, sostiene que el primer ideólogo fue Calvino, pero, bueno, otros decían, Conte, por ejemplo, y otros decían que no hablaban de Calvino, quizá tiene razón Balzer, pero Hobbes es el primer ideólogo, por lo menos el gran ideólogo. Pues ya, Hobbes no es ya un hereje, el sentido religioso, sino que es un... es un científico, que aporta la ciencia a la política, y a partir de ahí construye su teoría del Estado, al que denomina el Dios mortal, Talis Leu, es el Dios mortal, eso ha prosperado, y por ejemplo, para mucha gente el Estado, es el Dios. Es Dios ya inmortal casi, y omnipresente. No, bueno, Hobbes todavía, cuidado, Hobbes no... No, Hobbes no, pero actualmente, yo creo que muchas personas ya lo tienen así. El Estado da la vida, el Estado... El hecho mismo del aborto, el Estado puede jugar con la vida y con la muerte, autorizando el aborto, incluso imponiendo el aborto, como hacen los chinos, o quieren hacer más gente, el aborto que se recomienda, de momento se recomienda, si se puede, se impondrá, cuando resulta que el feto, pues a lo mejor, se le diagnostica cierta enfermedad. Sí. Entonces, es el... El Estado tiende a ser el Dios mortal, no inmortal, pero es el Dios mortal. Que Hobbes no, Hobbes, el Estado, es el Dios mortal, pero bajo el Dios inmortal. Ajá. El Dios... Eso es... Aparece con la Revolución Francesa, que es cuando ya el Estado se afirma como... Frente a la Iglesia, en los individuos y tal, frente a la Iglesia se afirma el Estado, hay las persecuciones, la bandera, etcétera, contra la Iglesia, y acaba convirtiendo a la Iglesia en una asociación, más, cuando la respeta, sin otra, no como antes. Vamos a ver, aquí hay, históricamente, la explicación puede resumirse en una frase de Johannes de Huichinga, un gran historiador, amigo de Ortega, por supuesto, Johannes de Huichinga, que decía que hasta el siglo XVI la historia de Europa era la historia de la Iglesia, dependía todo de la Iglesia. La Iglesia se ocupaba del más allá, pero los gobiernos, que más o menos seguían los principios eclesiásticos, las normas eclesiásticas, en cuanto a la moral, pues, no había, estaban, no subordinados, había conflictos entre príncipes, con obispos, y con el Papa, con el Papa, y todo eso. Bueno, pero, luego, del siglo XVI, a partir del siglo XVI, se da al revés, la historia, hay que explicarla como historia del Estado, porque la Iglesia ya va quedando sometida. El Estado va a dictaminar las normas de la moral, la razón de Estado. En lo que toca a las cosas de la razón de Estado, la moral, lo define él, la moral que se refiere a la acción. Eso lo define él. Por ejemplo, el derecho. Antes, el derecho era el derecho natural, los impotentes, y un y un y un medieval. Era el derecho medieval que no era ni de la Iglesia, ni era de los gobiernos. Yo creo que todo el mundo, pues, se atenía a las normas del derecho, por sentido común, que los jueces, en el caso de conflicto, los jueces eran los que investigaban cuál era el derecho, y en cambio, ahora cambia, con el Estado. Los jueces, bueno, es un proceso largo, estoy resumiendo mucho. Los jueces empiezan a hacer, estar sometidos a las leyes que haga el Estado. Antes, el gobierno no hacía leyes, los gobiernos, pero cuando aparece el Estado, y se afirma en el siglo XVI, las leyes supremas son las leyes estatales, a las leyes estatales, a las leyes que someterse todas. Las leyes estatales, ¿qué las hace? Una minoría, una oligarquía. Bueno, es un proceso que llega hasta hoy, en que hoy solo hay legislación, el derecho ya casi no existe, por ejemplo, la propiedad, que es una de las claves del derecho, pues no existe la familia, que es otra de las claves, está en disolución por las normas, pero es barrigal. ¿Y qué ideología movió esto en tiempos tan anteriores, digamos, en la Revolución Francesa y en la creación del Estado y todo esto, qué ideología sería? ¿O qué ideologías? El jacobinismo. El jacobinismo es de donde sale el totalitarismo. Es que el Estado es una máquina construida científicamente, técnicamente. Lo dice Hobbes, que lo que hace es, deslumbrado por la ciencia y por Recar y por Galileo y todo esto, pues decide aplicar la ciencia a la política para construir el Estado en medio de guerras civiles que sonaban a Europa, él pensaba en construirlo como un aparato técnico que impediría la guerra civil. En un apartado de esta pregunta, bueno, después de esta pregunta el oyente nos decía que también quería saber que expusiera la relación entre la Revolución Francesa y la masonería, porque no sé si tiene algo que ver con lo que estamos hablando el hecho de... Bueno... Y vamos a ver. La masonería... Bueno... Yo quizá estoy un poco influido porque bajo el franquismo se decía que había un dicho, tampoco era así en la manera de hablar. Que se decía ¿Quién es el mason el que está delante de mí en el escalafogo? Indicando que si se le denunciaba a alguien como mason, pues entonces se le quitaba y subía al otro. No era así, pero se decía. Bueno, en las cosas siempre. Y... Y... Y yo estoy muy excéntico ante la masonería que existe, que es real. Lo que pasa es que en primer lugar la masonería hay dos tipos de masonería. Esto es muy claro. Uno, la masonería de tipo inglesa, anglosajón, que da lugar luego a esto que son los rotarios en América, el sur y el norte y todo eso. Sí, sí, también hay en España he visto. Bueno, hay en España en realidad. Bueno, pues los rotarios, eso son, la masonería inglesa es simplemente, era una cuestión de aristócratas generalmente que, valga la palabra entre comillas, se confabularon para defender los intereses de Inglaterra. No tenía nada que ver con la religión, eran todos ellos africanos o puritanos o lo que fuera, o a lo mejor alguno no era creyente, pero era con la intención de defender los intereses de Inglaterra. Es decir, como una especie de partido político si te quiere. No es lo mismo, pero bueno. Sin embargo, con el auge de la ciencia, entonces empezó el deísmo. El deísmo que con esta idea de que la ciencia resuelve todo, Dios fue quedando arrinconado, fue quedando como el gran arquitecto que construye el mundo pero que no interviene en el mundo, que deja al hombre que haga lo que quiera. Entonces, ahí aparece ya la masonería francesa que está por esa evolución natural de las cosas que uno de sus objetivos es la religión, sustituir la religión. La religión es ella. Porque en sí misma la masonería es una ideología también o no? No podría definirse. Antireligiosa. La ideología es que yo no lo conozco bien pero creo que no es que pretende imponerse. Lo que pretende es emancipar al hombre completamente de toda creencia de todo y dejarlo completamente libre. Esa es un poco la idea clave que leo yo de la masonería por los iluminados de Baviera y otra gente de ese estilo de la masonería francesa del Gran Oriente. Además, antes de la religión francesa actuaba ya sociedad de pensamiento porque la religiosidad empezó a fermentar muy poco pero empezó a fermentar en la en el momento anterior a la revolución en lo que se llama la ilustración. Un nombre mal aplicado porque la ilustración no los que pasan por ilustrados eran muy pocos y nada más era gente secundaria pero en fin se reunían para conspirar porque todo el mundo porque la gente empezaba a estar un poco harta de la monarquía absoluta más que de la absoluta desde la fase de entonces a partir de 1750 aproximadamente que era la la monarquía despótica que empezaba a intervenir en todo etc. se reunían para conspirar contra para conspirar y para pensar y como la iglesia porque además la iglesia que una de las razones de que esa masonería sea antieclesiástica y anticristiana es que la iglesia debido a la unión del trono y el altar de los borbones que imponen los borbones entonces sí dejaban a la iglesia que se ocupara de la moral pero la política o las cosas que interesaban a la política dependían del rey entonces pues empezaban a conspirar bueno las cosas evolucionaron que la revolución francesa inicialmente tampoco iba contra la iglesia ni contra la religión sino que fue una sublevación porque la gente estaba descontenta con eso que explica muy bien Antonio precisamente en un dividido que tiene sobre esto pero luego las cosas se agravaron por determinadas circunstancias como ocurre a veces que lo que querían era tampoco querían siquiera derribar la monarquía a los revolucionarios recuerden el episodio aquel del rey cuando se va ya está temeroso se escapa que le detienen en Vicente entonces ahí empieza ya a riesgo el poder de los jacobinos y complican y quieren ya derrocar la monarquía y la religión el trono y el altar entonces ahí a la masonería creo yo por lo poco que soy de la masonería que es cuando empieza a tener ese carácter antireligioso o antireligioso en general anticristiano antireligioso y siempre ha tenido un carácter secreto por el estado proscrita ha intervenido muchos desde el punto de vista del secretismo en España no digamos en el siglo XIX pues el ejército para hacer ascender casi había que ser mazón exagerando un poco pero en la masonería tampoco sí había gente que querían eliminar la religión pero tampoco creo yo que fuera pero se fue afectuando un poco este carácter antireligioso sí con una vertiente también un poco satanista o luciferina pero en el sentido del mito de el mito de prometeo del que el portador de la luz el portador de la sabiduría como que son los que portan la sabiduría divina al hombre aunque yo creo que eso ya son derivaciones creo yo no lo sé el padre tiene estudios sobre la masonería muy interesantes y hay por ahí ustedes de la masonería y yo creo que sigue actuando por ejemplo en Francia la masonería no se entiende casi la política pero yo creo que la masonería muchos de los padres de de la constitución de Estados Unidos si también eran masones masones más en el sentido inglés ya en el sentido inglés que es el bien de la humanidad la fraternidad todo esto el republicanismo porque claro el republicanismo que tiene su razón de ser en que no tiene en que lo que no tiene razón de ser es la monarquía hereditaria cuando progresan las ideas democráticas más bien republicanas porque la democracia no estuvo mal vista casi siempre incluso en Norteamérica que es la mayor democracia que existe y la más democrática probablemente y la suiza también pero allí se discutió si iba a ser republicana o si iba a ser democrática y se decidió que iba a ser republicana republicana por supuesto era pero monárquica pero se iba a predominar los republicanos y los democráticos y se inclinaron por los republicanos pero aquellos masones ingleses norteamericanos tenían también este sentido de sociedades casi de benevolencia de favorecer a los a los nacionales o a los de la nación luego como siempre ocurre pues se meten necesarios también intereses económicos alguien que se metía ahí para tener contactos tener influencia a veces a lo mejor rico o poderoso o algo por el estilo y en los consecuencias naturales de unirse personas que están en ciertos círculos de poder sí no es normal pero sin embargo creo que sigue conservando la masonería hay un núcleo duro del oriente francés que sigue siendo fundamentalmente antireligioso antirristiano y parece como que sigan operando en ese sentido sí creo que sí que en la prensa en muchas instituciones se meten en los medios de comunicación en las cátedras etcétera creo que sí que hay yo no sé la fuerza que tienen realmente o no no tengo ni idea en la guerra civil española desde luego la masonería actuó pero fíjense que en la guerra civil española había masones en los dos lados el general Cabanellas que fue el primer no el jefe de estado pero el primero era la cabeza del lanzamiento nacional son y pues Franco estaba a sus órdenes y Franco y los demás y Agüito y era mason pero también había la masonería quizá era de otro tipo de masonería porque quizá había la otra masonería que sí que actuó y por eso se la percibió luego que actuó denunciando actuó a favor de de la de la república etcétera y en Francia creo que ocurre algo por el estilo que la masonería sigue siendo fuerte dicen que Macron es mason que la apoya la masonería puede ser que controla por la masonería pues suele ser de gente bien acomodada suele ser gente bien acomodada la que forma parte de la masonería y dominan la prensa vamos dominan los que dominen prensa en medios de comunicación quizá prensa intelectual eso es lo que puede decir no puede decir mucho más porque no lo conozco muy bien pues creo que de momento hemos contestado yo creo que la pregunta las preguntas de este oyente y bueno continuaremos en el siguiente programa de acuerdo un abrazo un abrazo don Almaceo